Tiene que ir, tiene que ir. Nuestra amiga personal, Silvina Luna, a decirle a Susana cómo hay que comunicar. ¿Vos podés creer a dónde estamos llegando? No, bueno, pero está bien, Susana entendió el mensaje. No a la cirugía de las listas. La fea es que vayan y soperen todas, porque son feas. ¿Entendés? Está bien, Susana lo entendió perfectamente el mensaje. ¿Qué pasa con las pobres que no tienen cola? Bueno, que soperen, señor. Que se ponga y está... Disculpenos, Estela, pero es así esto. No, por favor. Ay, 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 qué difícil. Bueno, ¿qué le pareció este primer resumen? Vimos de todo. Bueno, es la realidad que estamos viviendo. De esto no se escapa a nadie, ¿no? De ver cosas, escuchar cosas. Decí la verdad, tú me estás aprovechando para pensar en otra cosa. No, 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 porque todo esto está también incluido en mi vida. Yo soy una ciudadana, no soy una estrella que estoy ahí en el cielo dando vueltas, sino piso la tierra, veo, a veces haciendo zapping me engancho, porque quiero saber también, ¿no? Es que digo esto, no, porque no. No como este chico dice, ¿quién es, quién es, quién es? Que no sabía nada. Sí, pide y a pide, sí, a veces alguna cosa se le pasa. Pero me parece que es su estilo, más que nada, sabe, debe saber mucho más. Sí que sabe, claro que sí. Bueno, nada, nada, este, lástima que por ahí hay mucha gente que acepta todo esto como natural, o lo justifica, o lo aplaude, o lo incorpora, y eso es lo que es la mala imagen de este medio de comunicación que están vistos por millones, ¿no es? ¿Quién habla de Susana o del Piti? No, yo digo más que nada de Susana, que es este, o de María Marta Serralima. También. No, que también son personas que tienen méritos personales, porque tiene una voz maravillosa esa señora, este, pero el pensamiento ideológico que tiene es muy feo, ¿no? Entonces, este, si hay gente que la quiere y la admira, por ahí se prenden eso, es contagioso. Ahora, fíjense, y vamos a volver en estos días que conté, la explosión que por este encuentro del nieto número 114 hubo en todo el país y en el exterior. En el mundo, sí, sí, en el mundo. Pero ahora están estudiándolo, escuché que hay que estudiar el porqué y aprovechar ese porqué también. Perdón, una pregunta, ¿es cierto lo del boom de llamados a abuelas? Y abuelas, increíble. Es cierto. Los teléfonos no daban abasto para los chicos que querían venir a consulta y la CONADI, que también es el otro espacio del Estado que recibe a chicos por el mismo tema, tampoco daban abasto los que trabajan porque era enorme la cantidad. Y ahora, a ver, yo, porque esto yo vivo, cuando pasa algo bueno en abuelas, tiene éxito la noticia. Siempre que hay un nieto encontrado, hay todo un espectro de la prensa. Sí, 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 que se ocupa de eso. Y a veces de la gente. Esta vez, un periodista me preguntó, ¿qué era lo que más me había impactado de esta reacción social? No me impacta que me llame Correa el presidente de Ecuador, que me llamó, que Evo Morales me mande una carta, o que el Papa me mande un emisario para que me diga que me va a llegar, porque creo que eso es lo que yo he estado en contacto. Pero fíjense, yo vivo en un barrio muy sencillito, en Tolosa, hace treinta y pico de años, una casita que nos pudimos comprar con un crédito, calle de tierra, no había agua corriente, nada, pero eso, pero el barrio es el mismo, el mismo vecino de tantos años. Yo como trabajo en él, primero llegué y era una persona que, yo digo, les cuento quién soy, año ochenta, me van a entender, sabían, después fueron sabiendo, me respetan, me han querido, pero no me he dado porque es mi costumbre, yo salía para abuelas todos los días y viajaba por meses, entonces era una sombra un poco en la casa, era más conocido mi marido. El otro día habló el carnicero, así que debe haber salido esta chocho de salir en televisión. Es un encantador de persona, bueno, que le compro. Y después, ¿qué me impactó más? Fue la reacción del barrio. Porque se juntaron con la prensa que invadió la vereda, la calle, cortó el tránsito, los autos que pasaban, un cartel que se ve cuando alguien dice, bienvenido Guido, de un auto, y después, como no me vieron, porque yo salí, saludé a todos y me fui, a los periodistas, que estaban ahí haciendo guardia desde muy temprano. Encuentro en el buzón de mi casa las cartas de esos vecinos, en un papel cualquiera que encontraron, y casi con el cariño, la felicidad y el amor de esa gente, que nunca me lo había expresado. De tantos años estar tan cerca. Así que para mí, no me asombra Correa, porque ya me lo expresó y yo fui, he estado, sino eso manifiesto de esa gente, que además no se animaban, a lo mejor. Para invadirte a lo mejor, claro. Claro, pero no, se soltaron, ahora salgo, me agarran la mano, entonces eso a mí es lo que me impactó más. O sea que bueno, son esos momentos que uno está viviendo, y este momento explosivo no es casual, es una necesidad que tenemos, de las buenas noticias, compartirlas y coincidir para darnos las manos, porque yo digo, pensás distinto políticamente, pero algo tenés en común con el otro, no es tu enemigo, no lo desprestigies, no lo humilles, no mientas. Realmente ella tiene patas cortas, entonces el desprestigio es para quien hacen esas cosas, en cambio el prestigio está al que entiende que somos diferentes, pero no enemigos. No, claro. Bien, qué lindo programa estamos escuchando y viendo. ¿Sabés quién me acordé? Sí. Que lo vimos hace un lato a Caparrós. Sí. Que le pareció raro que lo encontraran justo ahora a tu nieto, ¿eh? Sí, bueno. Yo creo que el gobierno los tiene ahí guardaditos y los va soltando a medida que tienen un quilombo, sueltan a un nieto. ¡Ay, Caparrós! Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a ir al tema de la semana. El tema de la semana. Uno de los temas de la semana. Pero acá dice el tema de la semana, entonces yo lo digo como si... ¿Usted me enseñó que yo lea guión? No, así es que... ¿Te puedo dibujar un bigote? Dejame dibujar un bigote. Es el bigote de cada cosa, claro, que no se puede leer. Vamos. Está colizado el productor, ¿no? El productor está colizado. Bien, vamos a ir a uno de los temas de la semana, como bien dice mi compañerito, que es la politización de la farándula o de la farándula yendo hacia la política. Una vez más, gomaso, súbete, súbete, muévete.